Muy buenas tardes para todos, estamos nuevamente aquí en el Zoológico, en el marco de la Feria Colombia Beer Fair 2020. Estamos con Carlos Mario, uno de los organizadores de esta feria. Carlos, cuéntanos, ¿cómo va este balance? Cuéntanos, porque vemos que esto está a reventar. Hola, pues muy bien, tan bien que ya no tengo voz, trabajando mucho y muy contentos con esta sexta versión de la Colombia Beer Fair, más público, más actividades, más talleres, más niños, más amigos, entonces supremamente contentos y muy emocionados de llegar a la sexta versión de Colombia Beer Fair. Bueno, en esta sexta versión, ayer recibimos una noticia muy buena para el Valle del Cauca y es que la gobernación del Valle del Cauca se une a esta feria tan importante. Cuéntanos un poco más de eso. Pues bueno, ayer tuvimos la presencia de la gobernadora del Valle en la actual apertura de la feria y bueno, hizo su compromiso de apoyar las próximas versiones de la Colombia Beer Fair. Esperamos que esto sea, que se pueda hacer realidad. Bueno, hoy estuvimos con charlas en la Universidad Javeriana, hay mucha variedad y para todo el público. ¿Qué se viene para el otro año? Bueno, el próximo año vamos a hacer como temática principal la extinción de las aves. Estamos proponiendo este tema como una forma de reflexión sobre el futuro de nuestras aves, pero también sobre el futuro de los recursos naturales en nuestro planeta. Entonces ya estamos trabajando en la séptima versión de Colombia Beer Fair, que va a tener como tema principal, como les comentaba, la extinción de las aves a nivel global. Qué interesante, en esta feria hemos aprendido muchísimo de las aves migratorias. Este ha sido un tema en el cual, ejemplo, yo he aprendido muchísimo y no me imagino lo que va a ser el otro año con el tema de las aves extintas, que es muy interesante. Hablando de aves extintas para el próximo año, tenemos esta réplica que es el símbolo de Beer's Colombia. Este es el Podicep Sandinus, la primera vez extinta de Colombia alrededor de 1977. ¿Qué nos puedes contar tú un poquito más de estas aves extintas de Colombia? Pues esperemos que esto no sea un tema recurrente en nuestro país, que la extinción de estas espectacular aves sea un tema de reflexión y un tema de preocupación frente al futuro de nuestras aves y sobre el futuro ambiental del planeta. Pues yo espero que esta ave, que es símbolo de la extinción, pues sea también un recordatorio de lo triste que es la posibilidad de perder nuevas especies de aves en nuestro planeta. Muchas gracias Carlos Mario por ese lindo mensaje, es un mensaje que realmente llega al corazón. Para nosotros, para Beer's Colombia, tener esta ave como símbolo es el recordatorio, que cada día de nuestras vidas tenemos que hacer algo para que eso no pase. Muchas gracias Carlos Mario, un saludo pajarero para todos ustedes, somos el medio de las aves.